en el que yo trabajo y en el que les vengo a comentar un poco, que es una iniciativa de investigación que ya ha publicado cuatro informes del Estado de la Región, con una periodicidad cercana de unos cuatro años. En el último participaron cerca de 200 investigadores y se analiza el desarrollo humano sostenible en sus cuatro ejes, social, económico, político y ambiental. Pero dado que la periodicidad es cercana de cuatro o cinco años para publicar el Estado de la Región, han nacido otras iniciativas de más corto plazo, una de ellas es la que les vengo a presentar. Es una publicación que inició haciendo un trabajo de agregar información, indicadores estadísticos y pues en los últimos dos años ya hemos publicado lo que es un breve análisis a partir de los indicadores que nos permiten dar, saber cuál es la evolución, cuál es la tendencia del desarrollo humano sostenible en los países de Centroamérica. El que les voy a presentar es Estadísticas de Centroamérica 2014. Es una publicación que salió en diciembre del año anterior, de ahí que diga 2014, hasta ahora la estamos empezando a difundir, de hecho esa es la primera presentación oficial, puesto que hasta ahora pues lo tenemos en papel, que es esta que está acá. Yo les dejé algunas, traje algunas, vamos a ver cómo las repartimos y también se les entregó alguna información sobre el proyecto. Además de esta publicación, el informe del Estado de la Región tiene otros productos, tiene bases de datos sobre diversos temas por si les interesa investigar a profundidad. Entonces pues les voy a contar un poco qué es lo que tiene esta presentación, esta publicación y espero les sirva de motivación para que ustedes pues las puedan seguir utilizando y la puedan consultar y les sirva también para ubicarse un poco dentro de la realidad del desarrollo humano sostenible en Centroamérica. Ahora bien, ¿por qué una tablet, digamos, o un producto, un artículo digital de estos electrónicos? Y es porque la publicación de Estadísticas de Centroamérica es una publicación que nació siendo digital, porque la idea es que se pueda difundir en todos los países, especialmente en Centroamérica y entonces pues para no andar jalando los informes como siempre nos tocaba, llevándolos a universidades y tal, la idea es que esté en una página web y que ustedes lo puedan consultar fácilmente, se puede descargar y toda la información es gratuita, incluso está en Excel toda la información, entonces la pueden consultar. Sin embargo, pues ahora también la tenemos impresa, por si alguno gusta, podemos gestionar también algunas solicitudes. Estadísticas de Centroamérica es un producto colectivo, es un producto que se realiza con la contribución de cerca de 120 fuentes de información. ¿Cuáles fuentes? Son instituciones de todos los países de Centroamérica, las instituciones oficiales, estamos hablando del Banco Central, Ministerio de Educación, Salud y además otras organizaciones internacionales. Entonces, un producto colectivo en cada una de las oficinas, pues se va recopilando, esa información estadística se va agregando y pues nosotros la integramos y es con ello que trabajamos. Hemos hecho ya dos años consecutivos talleres de trabajo en todos los países en los que participan cerca de 40 personas, representantes de cada una de estas instituciones y entonces pues esto nos ha permitido contar con esa cantidad de información. ¿Cuáles instituciones participan? Pues bueno, aquí hay algunas, no sé muy bien, pero hay de cada uno de los países y además hay organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, la Organización de la OCDE, CEPAL que brinda muchísima información, pues todo lo que hacemos es integrar toda la producción estadística con respecto a Centroamérica. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que tiene la publicación. Bueno, la primera publicación estadística de Centroamérica de 2013, que también está disponible, es la evolución de la primera década del siglo XXI, es decir, pues pasó el año 2000, digamos el año 2010-11 y qué ha pasado, en qué estamos mejor, en qué hemos evolucionado, en qué estamos estancados, cuáles son los desafíos. La del 2014, el enfoque es un poco distinto y es, ya lo vamos a ver, iniciamos con Centroamérica, que generalmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Centroamérica? Bueno, son cerca de 45 millones de habitantes, pero que no es solamente una suma de países, tienen pesos distintos, tienen cantidades distintas de países, por ejemplo, el caso de Guatemala es determinante, en Guatemala vive cerca del 34% de la población, incluso van a ver cómo es una Centroamérica que se tiende a fracturar entre el bloque del sur, Costa Rica y Panamá, que concentran menos del 20% de la población y el centro y norte, que concentran más del 80% de la población, eso es lo que estaremos comprendiendo como Centroamérica, desde Belicia hasta Panamá. También consideramos algunos indicadores para América Latina, estamos hablando pues de América Latina y Caribe, que estamos hablando de un territorio de 623 millones de habitantes, de los cuales los países centroamericanos solamente aportan el 7% de los habitantes, es decir, es esa pequeña proporción de lo que vamos a conversar, pero también del contexto, el gran barrio serían los países de América Latina. Y también vamos a hacer una comparación con el promedio mundial, porque para ubicarnos un poco más, dónde está Centroamérica, dónde están los países de Centroamérica, en el contexto mundial o internacional, y sólo considerar el hecho de que cada mil personas, solamente 6 son habitantes de Centroamérica, entonces para ubicarnos un poco en lo pequeñitos que somos cuando nos comparamos con el mundo. Y además hay una última comparación, que es con los países de la OCDE. ¿Y por qué con los países de la OCDE? Es porque estos 34 países, en los cuales incluso Costa Rica está aspirando a ingresar, y Colombia, como parte de América Latina, son los países económicamente más desarrollados, o que han alcanzado mayores niveles de desarrollo, y entonces son 34 países que concentran el 50% de la producción mundial, llamaríamos a los países ricos, y nos sirven como un parámetro, como un estándar de, bueno, qué tan lejos, qué tan cerca estamos en distintos indicadores de los llamados países desarrollados o países ricos. Entonces es una comparación aspiracional. En ese sentido, el enfoque de esta publicación es Centroamérica en el contexto internacional. Permite una comparación a lo interno de los países de Centroamérica, pero también una comparación con América Latina, el promedio mundial, y el promedio de los países de la OCDE. Ahora bien, ¿qué tiene, cuál es el contenido de esta publicación? Integra la producción, le decíamos, de muchas fuentes de información, y en total utiliza 180 indicadores. 180 indicadores que, además, para siete países, y un periodo de entre el 2000 y el 2013. Estamos hablando que en datos, si en una matemática simple multiplicamos 180 indicadores por siete países, por 14 años, del 2000 al 2013, estamos hablando de cerca de 17.500 datos que se integran en esta publicación, que como les mostré, pues es bastante pequeña, son cerca de 100 páginas, una cosa así. Incluye, además, 80 gráficos, 80 gráficos que intentan también resumir cuáles son los principales hallazgos, y 30 breves textos de hallazgos. Son 30 temas que se incluyen en esta publicación, ya los vamos a ver. Se compone de dimensiones, una es el panorama general, cómo están términos generales de desarrollo social, desarrollo humano, Centroamérica, demográfico, luego, indicadores sociales, indicadores económicos, políticos, dentro de políticos hay una sección electoral, e indicadores ambientales. Son los ejes del desarrollo humano sostenible, entendidos no como el crecimiento económico, sino como la ampliación de las oportunidades en las personas. Es un concepto de Amartya Sen, que ha trabajado mucho el tema de desarrollo humano sostenible. Entonces, vamos a pasar rápidamente, no vamos a ver todos los indicadores, no vamos a ver todos los gráficos, ni todos los hallazgos. Les voy a presentar algunos de ejemplo, para que ustedes se den una idea de lo que tiene la publicación, y espero sirva de motivación para que la consulten. En el panorama general, los temas son calidad de vida, bienestar subjetivo, que es todo el tema este de la felicidad global y tal, que ahora también está muy de moda. Está el tema demográfico, veamos, por ejemplo, este, que puede parecer un poco complicado, pero es el resumen del desarrollo humano desde 1980 hasta el 2013, de los países de Centroamérica, hay una comparación. Entonces, pues aquí hay varias cosas. Lo primero es, este es el ranking en el 2013, y entonces vean que el ranking, el número uno sería el país con mayor nivel de desarrollo humano, y este es un ranking entre 186 países. Y lo primero que vemos es que hay como, digamos, al menos dos bloques. Hay un bloque que son Costa Rica y Panamá, digamos un poco ahí podríamos agregar a Belize, que son países que están mucho mejor posicionados en el ranking en cuanto a desarrollo humano, y está el bloque del Centro y Norte, que serían los países que están entre 115 e incluso en la posición 132. Entonces, cuando analizamos la evolución, vemos que históricamente Centroamérica, el promedio de Centroamérica ha estado por debajo del promedio de América Latina. Es decir, vamos desagrados en términos de desarrollo humano que los países de América Latina. Tenemos dos países que se ubican en alto desarrollo humano y el resto de los países están en medio de desarrollo humano. Los dos países son Costa Rica y Panamá. El desarrollo humano definido por estos son tres dimensiones. Uno es esperanza de vida, que mide la salud. Dos indicadores de educación y uno económico, que es el ingreso nacional bruto per cápita. Y lo que vemos es que las diferencias ya no son tanto en términos de la esperanza de vida. Digamos que hemos hecho avances en términos de esperanza de vida en todos los países, sino que vienen más diferencias en términos de educación y principalmente económicas. Esta es la dimensión que nos separan estos dos de los países de muy alto desarrollo humano. Ven esta franja de acá. Por ejemplo, Panamá, que es el país con mayor ingreso, tendría casi que triplicar para llegar a los niveles de los países de muy alto desarrollo humano, su PIB, que en realidad ya es bastante alto. Entonces, quizás una aspiración realista para los países de Centroamérica es disminuir las brechas a lo interno y que los países que están en medio de desarrollo humano vengan en salto a alto desarrollo humano. Bueno, eso es uno de los análisis que se incluyen ahí. Este es otro. Y le llamamos escenarios demográficos. Y aquí hay varias cosas que hay que considerar. Bueno, estas son las pirámides demográficas por edad, me imagino que las conocen, y pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, vean la pirámide de Costa Rica y ven qué distinta es a la pirámide de Guatemala. Tenemos entonces sociedades que transitan en transiciones demográficas distintas. Tenemos una sociedad mucho más envejecida, con una estructura de mayor potencial productivo y una sociedad que tiene todavía mayor cantidad de personas menores, de niños. Y estos tres gráficos que están aquí nos dan cuenta de cuál va a ser el escenario demográfico en los próximos años. El primero es el crecimiento entre… y que no se va muy bien, ya ahorita hago un zoom. Este es el gráfico de crecimiento en la población total y lo que vemos es la raya amarilla, la línea es de Guatemala. Todos los países de Centroamérica están en un momento de rápido crecimiento demográfico, en general vamos a aumentar la población hasta alcanzar los 70 millones, pero cuando lleguemos a 2080, la mitad de la población en Centroamérica va a ser guatemaltecos. Entonces va a ser determinante el nivel de desarrollo humano de este país para toda la región. y eso nos da cuenta de que estamos pasando también por un momento muy particular, que es el que llamamos el bueno demográfico. Es un momento histórico único en el que tenemos la mayor cantidad de población en edad productiva, entre 15 y 64 años. Esto no va a volver a suceder y es un momento histórico único para dar un salto al desarrollo. Eso va a suceder cerca del 2040 en la región, un poco más antes en Costa Rica, en el 2020, pero después de eso vamos a pasar a un momento de lo que se llama el envejecimiento demográfico. Y es que en el 2060 en Centroamérica van a haber más personas adultas mayores, mayores de 65, que personas mayores de 15 años. Entonces, pues ahorita tenemos una oportunidad histórica, pero posteriormente vamos a tener un desafío de mantener el crecimiento económico con una mayor dependencia demográfica. Bueno, esos eran unos ejemplos de lo que está en la parte de indicadores generales. Ahora, ¿qué hay en indicadores sociales? Una sección un poco más grande. Tenemos indicadores de demografía, pobreza y desigualdad, educación, salud, fuerza de trabajo, seguridad alimentaria y nutricional. Veamos algunos ejemplos. Bueno, esto es importante y es que esta es la estructura del documento para cuando lo visiten. Tiene una, en la página de la derecha tienen todos los indicadores, los datos y las líneas de tendencia y en la izquierda tienen los gráficos y un breve texto que describe los principales hallazgos. Este es el gráfico de pobreza y desigualdad. ¿Qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos es, hacia arriba la pobreza, el porcentaje de pobreza y hacia la derecha es la desigualdad. Es decir, los países más, tenemos, digamos, tres bloques de países. Dos países con menos cantidad de pobreza o con menos pobreza, que serían Costa Rica y Panamá, pero que tienen una desigualdad, digamos, media o alta. Luego tenemos el bloque de los países menos desiguales, Nicaragua, El Salvador y Belice. Y, por último, el bloque de los países más pobres y desiguales, que serían Honduras y Guatemala. Y, lo que sucede es que, además, son los países más grandes. El tamaño de las bolitas es el tamaño proporcional de la población. Y, entonces, lo que tenemos es un problema mucho más grave porque los países más grandes de Centroamérica son los más pobres y, además, los más desiguales. En Centroamérica, los 45 millones, 21 millones viven en pobreza actualmente, bueno, en el 2013. Y, 8 millones en pobreza extrema. El caso más dramático es Honduras, es el país más pobre, 70% ven en pobreza y 48% en pobreza extrema. Mientras que en los otros países andan entre 6 y 16% la pobreza extrema. Otro ejemplo es el tema de educación. Y vean ustedes, bueno, aquí, este gráfico nos resume muy bien cómo anda el tema de educación en Centroamérica. Este es el nivel de preescolar, este es primaria y este es secundaria. Y lo que tenemos es, esta es la cobertura o la tasa neta de matrícula y estos negros son la deserción. Entonces, lo que tenemos es, vean ustedes cómo en general en Centroamérica hemos llegado casi a la universalización de la educación primaria, mientras que en secundaria y en preescolar todavía hay retos importantes. Si bien es cerca del 90% la matrícula en primaria baja un promedio de 60% en secundaria y en preescolar y además con brechas importantes. Costa Rica, ven, es el país que tiene mayor cobertura en los tres niveles, tanto en primaria como en secundaria y en preescolar y hay brechas importantes principalmente con los países del centro y norte de Centroamérica. Otro problema importante es la deserción. Vean ustedes cómo esta aumenta, ven los triángulos cómo aumentan principalmente en secundaria. El caso más dramático es el de Nicaragua que tiene las mayores tasas de deserción tanto en primagua como en secundaria. Entonces, pues, eso nos da una idea de que el reto en Centroamérica es lograr una inserción temprana, estamos hablando de preescolar y además mantener a los jóvenes sin que se salgan del sistema educativo principalmente en secundaria, principalmente en los últimos años, de noveno a undécimo. Ya no tanto es el reto en educación primaria donde hemos hecho esfuerzos y que han dado el resultado, se hemos leído casi la universalización. Pero vean ustedes y es el tema de, bueno, pero qué tanto estamos invirtiendo en la educación en los países de Centroamérica y nos encontramos brechas pues bastante grandes. Veamos el ejemplo de Centroamérica primero. En Centroamérica invirtimos cerca de 250 dólares por persona en el 2013 que hemos aumentado bastante, más de la mitad en la última década, pero si comparamos con América Latina, en América Latina se invierten cerca de 450 dólares por habitante en educación. Ahora bien, estamos todavía muy lejos, cerca de la mitad nosotros en Centroamérica con América Latina, pero muy lejos de los países de la OCDE, en los países de la OCDE se invierten cerca de 2 mil dólares por habitante y eso explica mucho también en los niveles de desarrollo y de crecimiento económico en esos países. Incluso estamos pues debajo del promedio mundial que andan sin mirar al promedio de América Latina. Lo otro es que además hay brechas muy fuertes a lo interno de la región. Este promedio centroamericano esconde realidades muy distintas. Tenemos por ejemplo el caso de Costa Rica que invierte cerca de 700 dólares por habitante en educación al año y el caso de Nicaragua que invierte cerca de 70. Es decir, se está invirtiendo 10 veces más en educación en Costa Rica que en Nicaragua y esto explica también pues mucho las brechas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un círculo ahí vicioso de que los países con menor cobertura educativa son los que están invirtiendo menos que son Guatemala y Nicaragua y los que están con mejores coberturas son los que invierten más. Entonces, las brechas regionales se van a tender a ser cada vez más amplias. Estamos fracturando la región y recordemos que Guatemala o estos países aquí se concentra el 80% de la población en Centroamérica en los países que menos están invirtiendo y que se están quedando rezagados. Caso similar sucede con la inversión en salud. Ven, esta es la inversión en salud por persona y sucede básicamente lo mismo. Los países que menos invierten son los de Centro y Norte estamos pues debajo del promedio de América Latina de la OCDE y del promedio mundial. Entonces, estamos invirtiendo menos en lo social tanto en salud como en educación en el Centro y Norte de la región. Otro indicador que nos llamó mucho la atención es el indicador de productividad laboral. ¿Qué tenemos aquí? Esto es cuánto cada uno de los ocupados produce el PIB y tenemos brechas muy marcadas. Tenemos países como Panamá que cada ocupado en Panamá genera cerca de 18 mil dólares al año mientras que tenemos países como Nicaragua que generan cerca de 2 mil 800 dólares al año. Entonces, es cerca de 6 veces más eficiente un trabajador en Panamá que en Nicaragua. Entonces, esto explica mucho el tema del crecimiento en Panamá mucho más rápido y el estancamiento en Nicaragua. Ahora bien, pasa lo mismo que los países que además ya son más productivos fueron los que más aumentaron la productividad en la última década y los países menos productivos aumentaron muy poco e incluso en el caso de Nicaragua disminuyó la productividad. Entonces, pues eso también va a hacer que se vaya ampliando la brecha entre los países de la región. Lo otro que teníamos también es el tema de acceso, acceso a servicios básicos que se explica un poco en este gráfico. Aquí tenemos el porcentaje de acceso a agua y el porcentaje de acceso a saneamiento o eliminación de excretas y lo que tenemos son países que tienen pues un alto acceso a los servicios básicos, vean Costa Rica y Belice por encima incluso del promedio de América Latina, luego pues digamos que los países que andan cerca de ese promedio de entre el mundo y América Latina y tenemos el caso de Nicaragua que tiene mucho menos acceso a los servicios básicos en comparación con el resto de Centroamérica. Bueno, estos eran unos ejemplos de los indicadores sociales, hay muchos otros temas que no están ahí. Luego está la sección de indicadores económicos, esta es la sección más amplia de todas, es de la que le dedicamos pues mucho más trabajo en esta publicación y por eso es que tiene también pues mucho más resultados e incluye los temas de producción, finanzas públicas, precios, inflación, balanza de pagos, comercio exterior, clima de negocios, infraestructura y telecomunicaciones y turismo. Les voy a presentar un ejemplo de algunos de los resultados para que vean lo que se incluye. Aquí tenemos pues dos gráficos que explican mucho el tema de la producción y el crecimiento económico en Centroamérica. Este es, bueno, tenemos una crisis, la crisis financiera digamos del 2008 impactó en Centroamérica en el 2009, ven ustedes como el crecimiento económico de los últimos cinco años, este es el crecimiento del PIB, pues parte de un nivel muy bajo que es cuando nos impacta la crisis y si bien iba aumentando el crecimiento hasta el 2011, en los últimos dos años hemos tendido a una, a disminuir la tasa de crecimiento, a una desaceleración económica en todos los países de la región. También tenemos brechas, tenemos países donde creció mucho más rápido que sería el caso de Panamá y países con un menor crecimiento, en promedio tenemos cerca de un 3.4% de crecimiento en los últimos cinco años en Centroamérica, mucho menor que el que tuvimos a inicios de la década, entre el 2000 y el 2007 fue el, o el 2002 y el 2007 fue lo que llamamos el quinquenio dorado en Centroamérica porque fueron niveles de crecimiento bastante desacelerados. Y este otro gráfico lo que nos muestra es el PIB per cápita o la producción por persona en Centroamérica y en comparación con otros contextos. Y ya no sabes que en Centroamérica producimos mucho menos, estamos el promedio en cerca de 3.000 dólares en Centroamérica para el 2013, mucho menor que el promedio de América Latina que es cerca de 6.000 dólares, menor que el promedio mundial que es casi 8.000 dólares y considerablemente menor que el promedio de los países de la OCDE, es decir, por cada dólar que producimos en promedio en los países de Centroamérica, en los países desarrollados producen 10 y eso explica mucho de los niveles de desarrollo y el ritmo de crecimiento económico y además vean ustedes, o sea, de los mismos países como Panamá con un crecimiento económico pues mucho más acelerado similar al que es cerca de 8.000 dólares similar al promedio mundial o Costa Rica similar al promedio de América Latina y países como Nicaragua y Honduras con un crecimiento económico de apenas 1.500, 1.300 dólares en 13 años, lo cual pues es bastante poco. Luego está el tema de las, estos gráficos son un poco más complicados pero son el tema de las finanzas públicas, es decir, cómo están las finanzas en Centroamérica y pues las conclusiones son bastante negativas, aquí en Costa Rica hemos tenido ya hace unos dos años, hemos estado discutiendo aquí en Costa Rica hemos estado hablando del tema del déficit fiscal, incluso muchos lo catalogan como el principal problema del país pero no comúnmente escuchamos que además es un problema generalizado en Centroamérica, todos los países de Centroamérica tienen para el 2013 el mayor déficit fiscal en toda la ciudad del siglo XXI, es decir, iniciamos con un déficit fiscal que era cerca de 1.7% del PIB en el 2000 que son las bellitas estas crisis, luego en el 2007 pues mejoró bastante la economía después de ese quinquenio que les decía y logramos tener en algunos países superávit en tres de los países pero estas bellitas celestes que están acá lo que indican es un déficit que es que hay menos ingresos que hay más gastos que ingresos y es cerca de un 3.4% del PIB regional el déficit para el 2013, los países con mayor déficit son Honduras y Costa Rica, en Costa Rica es cerca de 5.4%, en Costa Rica en Honduras es cerca de 7.9%, mucho mayor y además está el tema de la carga tributaria que es bueno, pero CUAMP que es todo el tema de los impuestos y esa es otra discusión generalizada de si hay o no que aumentar los impuestos en cada uno de los países. Aquí lo que tenemos es que en general en Centroamérica la carga tributaria es menor que en América Latina y considerablemente menor que en los países de la OCDE además el país con la menor carga tributaria de Guatemala y esto explica mucho de que puedan invertir mucho menos en salud, mucho menos en educación y además que es donde es más prioritario porque tienen la menor cobertura tanto en salud como en educación y el que tiene la mayor cantidad de niños para toda Centroamérica entonces pues se viene generando así también un círculo bastante complicado y el caso de Guatemala es muy preocupante la carga tributaria es mayor en el caso de Belice. Otro tema pues bastante técnico y un poco complejo es el tema de la balanza de pagos sin embargo pues nos aporta información bastante importante aquí lo que tenemos es el balance de cuenta corriente que lo que nos de alguna forma nos muestra es todos los flujos económicos de cada uno de los países con el exterior todas las entradas todas las salidas de dinero y lo que tenemos en general es que la balanza de cuenta corriente que es esta rayita negra es negativa en todos los países es decir y esto se explica mucho por esta barra celeste digamos que es la balanza comercial de bienes es decir todos los países de Centroamérica importan más bienes que los que exportan y eso nos deja un saldo negativo tenemos que pagar mucho más por los bienes que importamos y entonces en términos económicos estamos perdiendo a pesar del TLC y de todos los tratados que hemos firmado estamos teniendo una balanza comercial negativa y pues logramos tenemos estrategias distintas en los países para solucionarla en Belice en Costa Rica y en Panamá lo hemos solucionado mucho a través de la venta de servicios es decir son países que lo que están es comercializando servicios y a partir de ahí están logrando tener los ingresos para nivelar la balanza de cuenta corriente mientras que en el centro y norte de Centroamérica es a través de remesas principalmente y a través de cooperación internacional es decir hay una mayor dependencia de los flujos que provienen del exterior pero principalmente de remesas familiares y ayudas internacionales otro es el tema del comercio exterior y ven ustedes que si bien se ha mantenido creciendo en Centroamérica tanto las importaciones como las exportaciones aquí se ve lo que les decía tenemos más importaciones que exportaciones pero además en los últimos dos años hay una desaceleración del comercio exterior que también está afectando las economías de Centroamérica y ese otro gráfico lo que nos muestra es el tema de cuánto estamos integrándonos como región en términos económicos cuánto de las estas son las exportaciones intraregionales y lo que vemos es que El Salvador y Guatemala son los dos países que comercializan mucho más con los vecinos de Centroamérica mientras que hay otros países como Panamá que principalmente la relación comercial los hacen con otros países no con los países vecinos en la crisis financiera del 2009 ayudó muchísimo el tema de la relación comercial con los vecinos ¿por qué? porque entre más relación comercial teníamos con los vecinos menos dependíamos del comercio con los Estados Unidos y eso hizo que el impacto de la crisis financiera fuera mucho menor hay una sección que se dedica también al tema de clima de negocios también se puede asociar con competitividad y es si uno fuera inversionista digamos o si quisiera ponerse un negocio ¿cuáles son los mejores países para iniciar un negocio? bueno un poco de esa sección intenta explicar eso hay dos gráficos aquí que escogí para presentarles un poco ese clima para hacer negocios en Centroamérica este hacia arriba lo que nos muestra es el ranking de competitividad global que es una medida de la competitividad de los países con varios indicadores agregados y hacia acá la libertad económica mayor esto es hacia el cero hacer un ranking hay mejor posición entonces digamos que aquí estarían los mejor posicionados tanto en competitividad como en libertad económica y aquí estarían los peor posicionados entonces lo que tenemos son dos países Costa Rica y Panamá están entre los primeros tres de América Latina en competitividad global solamente superados por Chile entonces tenemos dos países que realmente han hecho cosas que nos permiten tener una buena posición en cuanto a competitividad mientras que tenemos el otro grupo de países que si vemos las posiciones en competitividad global pues están bastante rezagados y ven ustedes que además aquí hay una relación si no es directa y muy fuerte no es una línea recta pero hay una relación de que a mayor libertad económica además hay mayor competitividad que son estos dos países y este otro nos termina de dejar mucho más claro dónde hay mejor clima para hacer negocios entonces este es los días para iniciar un negocio los días necesarios de trámites si usted llega digamos con la plata se va a montar un negocio en Costa Rica o se lo va a montar en Nicaragua en Panamá cuántos días voy a demorar para abrirme mi negocio y esta es la estimación por ejemplo en Panamá duraría cerca de 7 días es decir tiene que estar una semana hasta poder abrir el negocio en Costa Rica serían cerca de 24 días hábiles en realidad estamos hablando de más de un mes para empezar a que su negocio empiece a funcionar y hay países como Nicaragua que estamos hablando de cerca de 35 días hábiles o sea casi casi 2 meses con los costos que eso implica y además cuáles son los costos en términos económicos para abrir un negocio esto como porcentaje del ingreso nacional bruto per cápita en Panamá es menos del 10% cerca del 10% en Costa Rica mientras que en Nicaragua es cerca del 80% entonces pues eso explica mucho también de que los negocios bueno el crecimiento que ha tenido Panamá si han tenido la oportunidad de estar ahí y ver el crecimiento de la ciudad de Panamá principalmente y de cómo se ha logrado posicionar como una capital de servicios y de negocios bueno esto explica mucho del porqué hay mayor competitividad y mejor clima para hacer negocios y el tema de infraestructura también o telecomunicaciones eso pues no es secreto para ninguno de nosotros como hemos aumentado la penetración tanto de internet como de celulares móviles por ejemplo en internet en internet teníamos un promedio de 3 usuarios por cada 100 personas en Centroamérica en el año 2000 para el 2013 tenemos 28% de penetración que es esta aquí Centroamérica ahora estamos por detrás del promedio de América Latina que ya se está aproximando al 50% al promedio mundial y muy por debajo del 75% de usuarios en los países más desarrollados y ustedes saben todas las oportunidades además que brinda la conectividad el tener internet en el hogar y las oportunidades de negocio las oportunidades de aprendizaje y demás entonces esto va generando también menores oportunidades de desarrollo en los países de Centroamérica con respecto al contexto internacional y si miramos al interno de los países de la región tenemos países como Costa Rica que el internet es cercano al 50% y países como Nicaragua que la penetración en los hogares es de apenas un 15% de los hogares y también eso explica mucho de las brechas en términos de oportunidades y infraestructura igual sucede con un crecimiento exponencial en el uso de telefonía celular que en el año 2000 era cerca de 7 suscriptores por cada 100 personas para el año 2013 eran 120 suscriptores bueno vinieron todas las compañías hay personas que tienen más de un celular de hecho en promedio hay 1.2 celulares por cada persona en Centroamérica hay más celulares que personas ya en Centroamérica en uso verdad más más los que no se están usando y pasamos así a la sección de indicadores políticos aquí un par de ejemplos tenemos información sobre seguridad ciudadana gestión legislativa administración de justicia libertad corrupción y gobernabilidad bueno este gráfico que saca en la publicación anterior estadística de Centroamérica 2013 lo retratamos como el peor desastre humano o el más preocupante incluso en Centroamérica y es la tasa de homicidios como ha evolucionado la tasa de homicidios en Centroamérica pues Centroamérica y no sé si lo saben es una de las regiones más violentas del mundo sin guerra con los mayores niveles de tasas de homicidios cercanos a los países donde hay guerras tenemos países si bien como Costa Rica y Nicaragua con una tasa de homicidios cercana a 10 por 100 mil habitantes 10 por 100 mil habitantes es la tasa que la Organización Mundial de la Salud dicta que más de eso es un problema de salud pública es una epidemia de homicidios bueno a ese nivel estamos Costa Rica y Nicaragua pero si empezamos a ascender al Triángulo Norte nos encontramos países como Honduras Honduras es el país con la tasa de homicidios más alta del mundo y eso pues no es solamente Honduras sino que todo el Triángulo Norte El Salvador Guatemala tienen tasas de homicidios de cerca de 80 a 60 por 100 mil habitantes una buena noticia en las estadísticas de Centroamérica lo reportamos y fue que en todos los países de Centroamérica lograron disminuir entre el 2011 y el 2013 la tasa de homicidios si bien sigue siendo bastante alta todos lo lograron disminuir como estrategias distintas van el caso de El Salvador fue la caída más grande bueno fue la tregua entre pandillas que si bien ahora se rompió y resulta que ahora El Salvador en el primer semestre del 2015 está reportando una tasa de homicidios mayor incluso la de Honduras y pasando a ser el país con la mayor tasa de homicidios o el más violento del mundo entonces pues muchos decían quizás no era sostenible la tregua entre pandillas ahora ¿cómo se logró disminuir esa tasa de homicidios? bueno hubo un gran aumento de policías en todos los países pero eso también generó un problema y es que tenemos una sobrepoblación causalaria generalizada esto es acá la densidad carcelaria ¿cuántos presos hay por cada 100 plazas? es decir si estuviéramos aquí en este nivel estaríamos completos ¿verdad? por cada una de las plazas en las cárceles tenemos un preso a ese nivel tenemos a Belice por debajo de ese nivel Costa Rica está cerca de un preso y medio es decir tenemos un 50% sobrepoblación carcelaria pero hay países como El Salvador y Nicaragua que tienen tres tres sí casi cuatro personas donde debería tener donde tienen solamente una plaza entonces imagínense también las condiciones al interno de esas cárceles en estos países y es un costo que se incluye a partir de la disminución de los homicidios luego tenemos indicadores como les decía de gestión legislativa esto tiene que ver con la participación femenina en los puestos de poder o de toma de decisiones este es el porcentaje de escaños en el congreso que están ocupados por mujeres y si bien hay países que han avanzado en esto principalmente Nicaragua Costa Rica que están llegando casi a la paridad de tener mitad cantidad de hombres y mujeres de diputados tenemos países como Belice y Panamá que incluso Guatemala que la proporción de mujeres en los parlamentos sigue siendo muy baja menor al 10 20% en estos países tenemos el tema del gasto judicial o de la administración de justicia las bajas es la litigiosidad esto es cuántos se utilizan los sistemas de justicia cuántas personas lo utilizan por cada por cada 100 o el porcentaje y este es el gasto judicial entonces vean la brecha tan marcada que hay entre el sistema de justicia de Costa Rica que no solamente el gasto judicial es cerca de 120 dólares por persona y en el resto de los países anda cerca de entre 12 y a lo sumo 30 dólares por persona 35 dólares por persona y eso también es mucho más utilizado en Costa Rica esto explica que es un sistema de justicia que tiene mucho más credibilidad mientras que los países que tienen la mayor cantidad de criminalidad son los países con menos criminalidad con un sistema de justicia pues mucho más débil y tenemos indicadores de bueno se habla ahora mucho el tema de corrupción transparencia estos son dos indicadores este es el índice de qué tan libre en el ejercicio de ciudadanos son los países tenemos por este indicador que es el índice Freedom House tenemos cuatro países que se consideran libres Belice Costa Rica Panamá y Salvador y tres países que son parcialmente libres Guatemala Nicaragua y Honduras y además tenemos acá los los triangulitos son la escala de corrupción donde cero es muy corrupto y diez es nada corrupto bueno estamos todos por abajo de cinco o sea somos bastantes corruptos según este índice pero también hay bastantes diferencias por ejemplo Costa Rica anda aquí cercano a 4.5 mientras que países como Honduras y Nicaragua andan cercano al 2.5 entonces son países con mayores niveles de corrupción también tenemos una sección electoral para que las revisen no voy a presentar en detalle acá los gráficos es una sección distinta ¿por qué? porque no tenemos indicadores anuales no se hacen elecciones todos los años entonces lo que tenemos es la información de las últimas cuatro elecciones de cada país tanto presidenciales o del ejecutivo como legislativas y hemos ahí tratado varios fenómenos uno es que en general después de los ochentas con todos los golpes de estados y las crisis políticas que se han dado en Centroamérica hemos evolucionado en términos democráticos hemos evolucionado en varios sentidos uno es respetar los resultados electorales ven ustedes que incluso en momentos donde la democracia se puede haber puesto en cuestión como en el 2006 en Costa Rica donde se decidió por un 1.1% de diferencia en la elección presidencial o en la reciente elección en El Salvador que se definió por 0.2% en la elección presidencial se han respetado se han respetado esos resultados y además se ha cumplido la alternancia en el poder no se han dado tres periodos consecutivos de mandato del mismo partido en el poder a excepción de Arena en El Salvador recientemente y el partido en Belice sin embargo en todo se han venido alternando el poder además tenemos que se han vuelto elecciones mucho más competitivas porque los cuatro países que permiten la segunda vuelta o balotaje en tres de ellos se dio segunda vuelta en la última elección presidencial que son Panamá no El Salvador Costa Rica y ¿cuál era el otro? Creo que Panamá no se dio Nicaragua sin embargo pues Nicaragua todavía hay un mayor apoyo ¿verdad? al partido actual que está en el gobierno entonces pues tenemos varios fenómenos tenemos la abstención pues esta es la abstención en general es una abstención de un 34% en Centroamérica mucho mayor que en América Latina el promedio es 28% el país con mayor abstención es El Salvador el país con menor abstención es Panamá tenemos tenemos elecciones legislativas y en elecciones legislativas lo que tratamos es principalmente de fenómenos uno es que cada vez tenemos mandatos o presidentes con mucho menos poder en las asambleas legislativas o en los congresos en general o actualmente a excepción de Nicaragua que el 70% de los diputados son de partido de gobierno en todos los demás es menor es de entre un 30% hasta un 20% que es el caso de Costa Rica de diputados del partido de gobierno en Costa Rica de 57 diputados 13 son de partido de gobierno del PAC de los cuales pues para quienes conocen acá incluso además a lo interno está dividido bueno esto dificulta mucho en términos del ejercicio legislativo y de la gobernabilidad en general de todos los países son mandatos un poco más débiles donde la forma de tomar decisiones debe cambiar ya no son decisiones pues tan autoritarias sino que tienen que darse a partir de consenso donde hay otras fuerzas que pueden influir en esas decisiones tenemos por último ya los indicadores ambientales que es la última sección y ahí tenemos información sobre las protegidas de manejo pesca energía contaminación para retratar alguna pues tenemos el tema de energía en general esta es qué tan eficientes somos en el uso de la energía estos son cuántos dólares generamos por kilogramos equivalente de petróleo y en general si bien Centroamérica es más eficiente en el uso de la energía que el contexto internacional que los países de América Latina incluso los de la OCDE y el mundo sin embargo tenemos grados muy distintos en el consumo de energía Belice Costa Rica El Salvador y Panamá es energía principalmente fuentes secundarias o hidrocarburos mientras que Honduras Guatemala y Nicaragua principalmente fuentes primarias mucho materia biomásica o incluso leña y carbón y en el tema de electricidad es quizás donde encontramos los hallazgos más interesantes en materia ambiental una vez que hemos duplicado el consumo de energía eléctrica en Centroamérica pasamos de consumir cerca de 22 mil gigavatios hora al año a 37 mil gigavatios hora al año en la última década duplicamos el consumo y no solamente lo duplicamos porque hay más población sino porque en términos per cápita la población consume más energía eléctrica actualmente ahora bien hay países como Costa Rica y Panamá que consumen mucho más por habitante que Nicaragua incluso consumen cerca de cuatro veces más energía eléctrica y la estamos generando estamos generando la energía eléctrica que estamos consumiendo pero el tema es cómo la estamos generando y esa es la diferencia y este gráfico es el que nos lo explica en general el 60% de la energía eléctrica que se consume en Centroamérica proviene de fuentes limpias o renovables principalmente hidroeléctricas un 42% hidroeléctricas y otras fuentes alternativas entonces ¿qué tenemos aquí? las vagas celestes son la producción de fuentes hidroeléctricas luego tenemos las grises que son otras fuentes renovables que son eólicas solar luego tenemos la negra que es a partir de hidrocarburos y la amarilla es carbón y tenemos diferencias muy importantes al interno de la región en Costa Rica más del 90% de la energía eléctrica se produce a partir de fuentes renovables o limpias mientras que países como Nicaragua o Honduras disminuyen en Nicaragua por ejemplo el último dato solamente en 30% a partir de fuentes limpias el restante 70% se produce a partir del uso de hidrocarburos y como somos importadores netos de hidrocarburos esto supone que estos países tienen que destinar cerca de un 12% de su PIB a la compra de hidrocarburos del exterior quemarlos con el daño ambiental y además con el costo económico para producir la energía eléctrica hay países que han dado avances en el uso de energías renovables por ejemplo vean el caso de Salvador Guatemala y Nicaragua mientras que hay otros países por ejemplo en Costa Rica estamos estancados en Panamá no ha arrancado el uso de estas otras fuertes alternativas como la eólica o la solar a pesar de que tenemos muchísimo potencial no somos los principales culpables y no sé si lo saben pero a pesar de que emitimos menos del 0.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero Centroamérica es la región más vulnerable a los efectos del cambio climático el cambio climático va a afectar a donde vive cerca del 80% de la población sin embargo no somos los principales culpables si vemos por ejemplo las emisiones de Centroamérica son mucho menores en promedio que los países de América Latina que el promedio mundial y por supuesto que las naciones más desarrolladas y esto supone un cambio de cómo entender el tema de cambio climático no es un tema de mitigación o no necesariamente no se restringe a la mitigación de emitir menos disminución de emisiones sino de adaptación al riesgo es inminente es decir vamos a ser los países más impactados por el cambio climático y esto supone que en todas las políticas tenemos que considerar el tema de adaptación al riesgo que es un riesgo no solamente ambiental sino socialmente construido vivimos en zonas cercanas a los ríos vivimos en condiciones que los eventos climáticos nos pueden afectar hay eventos que llamamos extensivos que son muchos eventos naturales sin embargo tienen un impacto menor y tenemos aquí eventos intensivos estas son la cantidad de muertos pero eventos que se convierten en desastres eventos naturales y si bien se van dando en todos los años en los distintos países han habido dos eventos que fue el terremoto de salvador que generó cerca de más de mil muertes cerca de mil doscientos y el huracán que generó cerca de mil cuatrocientas muertes entonces pues bueno esos eran algunos ejemplos de lo que tiene la publicación no son todos tampoco es un recorrido digamos con algún sentido alguna historia sino es un recorrido en general para ejemplificar los distintos temas que tiene la publicación y cómo leerla para que ustedes motivarlo a que lo hagan ahora bien eso es lo que tienen que hacemos con esa información pues estamos difundiéndola tenemos redes sociales que si no nos siguen pues es este en Facebook Estado Nación ahí nos pueden seguir y hay toda una comunidad de gente interesada en temas de desarrollo humano en Costa Rica en Centroamérica continuamente estamos publicando información la idea es ojalá que se metan que comenten que discuten y que también lo compartan esta información con otra gente que pueda estar interesada en estos temas hay un canal de YouTube con videos cortos donde en 3, 4, 5 minutos le explican los principales hallazgos después de todo un proceso de investigación de un año y tal sobre cada uno de estos temas estamos en Twitter también que es esta donación arroba esta donación la cuenta ahí también nos pueden seguir para quienes usan el Twitter y estamos en la página web todo lo que les presenté y toda la información del programa está en internet está gratis los datos están en Excel los pueden descargar los pueden utilizar para generar sus propios gráficos resultados y finalmente pues es este tipo de actividades que es dar a conocer esta información a las sociedades centroamericanas de lo cual pues ustedes son sin duda parte importante y sé que aquí hay representados de todos los países de ahí que pues agradecemos muchísimo la invitación darlo a conocer para generar pues ciudadanos mucho más conscientes más informados de las condiciones de vida de cada uno de sus países pero que también aumenten el nivel de debate público y también de cómo demandan a cada uno de los actores políticos en el tema de desarrollo humano pues el lema es un informe desde Centroamérica a partir del trabajo que se hace en cada una de las oficinas y para Centroamérica y es para pues nosotros centroamericanos que nos informemos de cómo está en general el desarrollo humano sostenible en Centroamérica y pues eso sería gracias Bueno, muchas gracias a Diego por esta presentación vamos a a extender por un espacio de a lo sumo diez minutos la presentación para seguir con el taller de manera que vamos a dar espacio de tres minutos para que hagan preguntas a los tres minutos terminamos ya estas tres personas estas tres personas nada más que tienen derecho a hablar solo un minuto por favor se los pido y este Diego tendría un espacio de unos cinco minutos más para hacer las respuestas entonces primero el compañero aquí luego por aquí ¿cuál es? Sí no primeramente felicitarlo de hecho creo que este tipo de información para la juventud es necesaria ¿verdad? certeramente lo único que sí no vi como el cálculo de la participación de la juventud en mucho espacio ¿verdad? yo creo que hubiera sido interesante y tal vez como recomendación ver cómo se pudiera también medir eso porque una de las cosas que también estamos debatiendo ¿verdad? cómo nosotros como jóvenes estamos participando en algunos procesos y hacer algún cálculo de participación porque yo sé que esta información o sea viendo los organismos puede hacer que se reflexione también de la necesidad de esa participación de la juventud en estos sectores porque es información tan amplia ¿verdad? y buena pero ¿cómo nosotros hemos participado en eso? ¿verdad? creo también importante haciendo el análisis bueno yo soy de Nicaragua ¿verdad? estaba viendo las estadísticas y en el tema de satisfacción social no sé cómo lo miden ¿verdad? porque los cambios que han habido bueno me hubiera gustado conocer también algún tipo de estadística anual de ver cómo no sólo está la situación del 2014 ¿verdad? sino ver cómo estaban los años anteriores para ir viendo cómo estaban cómo está la ruta de la línea estadística para ver si ha venido mejorando o no porque en tema el tema social ya sí que está muy fuerte desde el tema de que la educación es gratuita desde primaria a secundaria aunque está siempre la problemática de la deserción y hasta el nivel universitario es 100% gratuita el tema de la salud también es 100% gratuito pero con una debilidad de una falta de proyección de presupuesto para poder mantener la gran demanda y entre otros aspectos y si no me hubiera gustado conocer esa estadística porque si es permanente no se está haciendo nada pero si va mejorando creo que ese es el fin ¿verdad? de ir mejorando con el tema de política considerando que en algunos sectores el tema de la corrupción y el uso de los bienes públicos se está dando muy fuerte ¿verdad? y que sin embargo entonces que en un país donde no se esté haciendo y que se mantenga una estadística alta yo creo que eso lo vamos a ver en el 2015 cómo ha afectado el tema de corrupción y saqueo en fondos públicos en la estadística creo yo y sí me parece muy interesante y desde mi espacio vamos a Sí compañero volvemos a recordar ¿verdad? del papel que esta era una fase breve entonces por aquello para las próximas participaciones lo más conciso posible en respeto digamos a los demás compañeros que también quieren emitir su opinión y la respuesta del expositor ¿verdad? No sé cómo me va a rendir el minuto pero voy rápido dice la información es poder poder para actuar me hago esa pregunta en lo que nos dieron me la hago y no la encuentro no la encuentro porque el poder no está en decir tengo la información sino en el actuar entonces aquí se ha pintado el informe del Estado de la Nación yo soy de Panamá que Panamá es la Suiza de Centroamérica cuando la también soy muy consciente de qué es percepción y qué es un dato científico y la percepción en Panamá no es lo que se ha manifestado acá me faltó un poco lo que fue inflación conocer la inflación de Centroamérica y quisiera saber solamente si ustedes tienen planeado medir el nivel de acción luego de la presentación de situación es decir lo presento hoy lo voy a conocer pero tengo programado para el 2020 medir las acciones que se tomaron a partir de la presentación porque si no solo esto queda como letra muerta ok tres preguntas rápidas una es si existe algún gráfico o indicador que no lo vimos que nos oriente en el sentido de la degradación de los recursos naturales un ejemplo es cuántos kilómetros cuadrados de terreno están siendo sustituidos anualmente por agricultura ganadería obra gris otra pregunta es algún gráfico o indicador sobre el gasto en las campañas políticas y la otra es gasto en fuerzas armadas en países centroamericanos con ejército especialmente y bueno en Costa Rica si yo tengo una pregunta con respecto a la pobreza que ahora vi y es la segunda vez que dicen que los el nivel de pobreza se disminuye a nivel centroamericano pero como pueden decir eso si digamos ahora se introduce el concepto de pobreza extrema entonces yo no sé si es que la cantidad de pobres se ha disminuido o es que estos los que son son ahora todavía más pobres entonces que tanto se ha disminuido la pobreza y un comentario cuando hablan de seguridad ciudadana por lo menos en el caso de Costa Rica a mí particularmente no me gusta porque el gobierno se pone como muy orgulloso de abrir y de grabar policías y hacen todo aquel festín entonces en vez de grabar más policías para tener mejor seguridad ciudadana deberían de invertir esa plata en más escuelas y tener más educación en vez de más policías afuera ya listo ok voy a intentar responder rápido voy a ver si me recuerdo todas las preguntas voy a ir en orden sobre el tema de la participación de los jóvenes pues no hay en general indicadores específicos para el tema de participación acá sin embargo les decía esto es solamente una parte de los productos del estado de la región hay otras una es una base de datos sobre acciones colectivas esto es que se ha venido registrando durante los últimos años en todos los países a partir de medios de prensa todas las manifestaciones acciones colectivas y se va generando una base de datos de quiénes son qué piden a qué institución es que se está pues manifestando con base en qué y esto sí permite hacer una reconstrucción mucho de otros grupos nuevos grupos que vienen surgiendo por ejemplo en reivindicación de temas ambientales reivindicación de temas de minorías de poblaciones excluidas incluso de jóvenes no son solamente las grandes manifestaciones del pasado de los trabajadores y tal entonces por ahí sí se puede recuperar mucho del tema de la participación de los jóvenes entonces pues lo invito digamos a que utilice esa base de datos luego sobre el tema de Panamá y digamos de cómo lo pintan y qué tanto y también el uso de esa información pues aquí en general ninguno de los países se pinta del todo negativo hay indicadores donde salen pues algunos muy mal otros mejor y eso varía en función de algunos indicadores el caso Panamá es un caso particular de crecimiento económico si bien la pregunta es si es o no sostenible pero eso a costa también de una desigualdad yo tiendo a decir que en Panamá hay tres Panamás hay gente que dice que hay dos yo creo que hay tres esta ciudad de Panamá con mayores servicios es un crecimiento exponencial lo que le llaman el interior que son las zonas rurales o la periferia del país con menores oportunidades y desagá y un 10% de población que vive en las comarcas indígenas completamente excluidos del resto de los servicios y en condiciones muy precarias entonces pues hay información esto solamente indicadores muy superficiales sin embargo un tema de crecimiento económico y tal sin duda Panamá tiene que ser diferente para el resto de los países de Centroamérica sobre el tema de la mazo y eso es una pregunta recurrente sobre utilizar este tipo de información el trabajo del Estado de la Nación y el Estado de la Región es hacer la investigación diagnósticos incluso propuestas en términos de políticas públicas pero no es vinculante es decir no es el gobierno no es tampoco el que está a la paz de ninguno de los diputados o del presidente para que tome las decisiones son otros los responsables de tomar las decisiones pero se requieren de estas iniciativas que permitan saber que brinden la información para tomar las decisiones lo que si se hace es medir sistemáticamente en el tiempo seguir la evolución si se han tomado una de las decisiones para mejorar algunos de estos indicadores pues tendrán que ver en los mismos indicadores sobre los indicadores que me preguntaba vamos a ver si los recuerdo los tres sobre el tema de la degradación ambiental si hay algunos en la parte ambiental unos por ejemplo cobertura forestal porcentaje de áreas protegidas y entonces pues también permite ver uso de los recursos pesca sin duda indicadores ambientales es de los más difíciles luego el tema de los presupuestos de las campañas electorales no es un tema bien complicado se requieren investigaciones especializadas si se ha trabajado en el informe pero no hay un indicador anual ni tampoco en las electorales de que año a año se incluyen me preguntaba la inflación eso sí está ese indicador sí está también y el último indicador era el de perdón eso sí está y está el presupuesto que se destina a cada una de las fuerzas armadas en los países que la tienen de ahí se excluyen Costa Rica y Panamá que no tienen fuerzas armadas entonces digamos formalmente entonces se excluyen del indicador el tema pobreza también pues es un tema sin duda fundamental no en general lo que dice el informe es y lo que dicen las estadísticas la pobreza en Centroamérica no se ha logrado disminuir en los últimos 10 e incluso 20 años de forma considerable lo han logrado algunos países el Salvador y Panamá en los últimos 10 años fueron los que lograron la mayor disminución de la incidencia de pobreza cerca de un 5% de los hogares dejaron de ser pobres Costa Rica está estancada en ese indicador igual que y hay países que lo han aumentado como Honduras que sucede que además se ha dado un crecimiento de la población entonces como lo medimos en términos de porcentajes en realidad tenemos mucho más pobres hoy cerca de 3 mil hogares pobres hoy que no había en el año 2000 entonces si lo medimos en términos absolutos hay más pobreza si lo medimos en términos relativos estamos estancados y con las diferencias el caso sin duda de Honduras es el más preocupante 70% pobreza y 48% de pobreza extrema muchas gracias y ya saben esto lo pueden consultar y descargar y ojalá lo puedan compartir y comentar a quienes consideran que les puede resultar de interés bueno Diego nosotros en la UNED que nos ayudan y descargar y descargar